muy buenas qué tal hoy os voy a explicar cómo configurar el famoso aviso advertencia del sellers punto j son que ha aparecido en muchas cuentas de h lo primero que tenemos que hacer es ir a cuenta vale lo siguiente es suscribiros a este canal si os mola lo que hago de adsense si queréis estar un poquito al día vale y lo siguiente simplemente es venir aquí en visibilidad de la información del vendedor marcar transparente y aquí poner el dominio que más tráfico tenga de nuestra cuenta de adsense y sólo tenemos un dominio no hace falta que lo añadamos si tenemos un blog monetizando con blogger no hace falta añadirlo al igual que si monetizas con youtube porque son propiedades del propio google y él se encarga ya automáticamente de gestionar todo este tipo de cosas vale no hay que subir ningún archivo json es el archivo json que google ofrece a los anunciantes a través de google ads para que cotejen la información de las cuentas de adsense que están monetizando vale es muy similar al archivo de xd que lo que hace es identificar una cuenta de adsense con tu dominio para demostrar que tu cuenta de adsense tiene permiso de tu dominio para vender el inventario de anuncios pero con el json ya tienen acceso a tu nombre y a tu dirección de tal manera que se ofrece mucha más transparencia y confianza los anunciantes que al final son los que sostienen toda esta fiesta vale entonces no es no es obligatorio tener que configurar esto lo podéis dejar en confidencial para que vuestro nombre y dirección no aparezca pero bueno al final si esto redunda en una mayor transparencia y confianza de los anunciantes pues mucho mejor y vete todos a ver si en un futuro hacen que esto sea obligatorio sí o sí y que cuando lo configures tenga que tengas que esperar equis días a que sea válido que te puedan retener los pagos o lo que sea vale así que como veis es extremadamente sencillo de configurar y no hay que hacer nada más como veis a mí ya me está saltando también el el anuncio del marco de transparencia del consentimiento del iab que es el tcf 2.0 vale de esto ya haré otro vídeo porque precisamente estoy haciendo pruebas y test con un plugin que más o menos barato nos va a solucionar la papeleta pero esto ya va a ser obligatorio vale la movida es la siguiente hasta hace poco la rgp de simplemente te decía que tenías que bloquear las cookies de la de las webs antes de que el usuario siguiera navegando vale y él decidiera si quiere aceptar esas cookies o vale hasta ahí todo correcto hay plugins que lo hacen y perfecto el problema es que ahora hay que enviar unas cadenas de consentimiento al propio google y google nos lo exige y de ahí que nos saca este maravilloso mensaje que nadie sabe descifrar porque la documentación es completamente es muy técnica y muy compleja y de esa manera lo que hace google es vale tu web está bloqueando las cookies el usuario acepta o rechaza y si rechaza ojo el usuario debe seguir seguir navegando a nivel legal tiene que ser así y no viendo publicidad he aquí el mayor problema que vamos a tener con esto entonces ahora como es si va a ser obligatorio tanto bloquear las cookies como recabar el consentimiento a través de lo que se conoce como un cmp que es consent management platform si no recuerdo mal y es un servicio externo que está asociado al IAB que es digamos la asociación de empresas publicitarias a nivel mundial y esa empresa es la que tiene que validar el cmp que tú vas a utilizar para recabar el consentimiento que a su vez vas a enviar a google adsense para demostrarle que tienes el consentimiento del usuario para uno mostrarle anuncios personalizados y segundo cargarles cookies de terceros de los anuncios publicitarios contextuales pero bueno para eso ya haré otro vídeo cuando tenga conclusiones claras y saber exactamente cómo solucionarlo paso a paso nada más espero que os haya gustado suscribiros darle a la campanita y esas cosas y cualquier duda pues nos vemos en los comentarios un saludo